Quiero decir salud, porque vamos a empezar a armar el sushi. Estamos muy contentos aquí en la casa de Ángel. Un aplauso. Vamos a empezar a armar el sushi. Estamos enseñando a hacer sushi a Mariana. Nos va a ayudar a armar el sushi. Ya tenemos el excelente arroz. Tenemos además todos los ingredientes que hemos usado con el sushi. Y vamos a empezar a armar. Además que Mariana está allá platicando con la gente y con otros sushi. Vamos a empezar a armar. El armado es primero, fíjense. Aquí tengo lo que es papel plástico. Agarramos un papel plástico así, lo hacemos así. De esta manera, cortamos y lo ponemos aquí así. Ahora, agarramos el alga. ¿Qué es esta alga? El alga se corta la mitad del alga y el alga se pasa así de esta manera. Fíjense. Se da un poquito, miren. Como que se cuece. Desde acá, se pone con el lado. Tiene un lado brilloso y un lado mate. Se pone el lado brilloso de este lado así. Para arriba. Además, fíjense como tengo aquí un bol con agua. Un bol con agua. Este bol con agua. Este se me cayó el agua. Se usa para las manos, miren. Se agarra las manos y se agarra un poquito de arroz así. Y se pone aquí, miren. Y se hace una cama de arroz. De las de acá. Así. El agua se pone en las manos para que no se pegue el arroz porque el arroz está un poquito. Fíjense. De esta manera, se tiene que hacer lo que es la primera, la cama de arroz en lo que es. Fíjense lo que pasa. Se pega el arroz en el alga. Eso es hecho en el arroz. Ahora, hay dos maneras de hacer sushi. Hay la manera abierta o la manera cerrada. La manera cerrada es con el alga por afuera. Ahorita lo que vamos a hacer es sushi cerrados y sushi abiertos. Primero vamos a hacer un sushi cerrado. Aquí, el sushi cerrado. Vamos a agarrar un cuchillo. Lo primero es, ponemos un poco de queso crema de las de acá. Angela, ¿vas a hacer algo acá? Ay, la sopa de hierba. O servio. Queso crema de las de acá. ¿Qué les parece si le pongo un poquito de jalapeño? Miren nomás. Amor a la cepa. Jalapeño. Jalapeño. Le pongo camaroncito. ¿Qué les parece? Miren más. Camaroncito. ¡Oh, Dios mío! Camaroncito. Fíjense. Ahí tengo yo ya mi primero lo que es ya el sushi. Es media hoja de alga. Y ya, fíjense cómo está pegado. Ahora. Fíjate bien. Fíjate cómo tiene este papelito. Fíjense. Ahora sí. Clac. Aquí. Vamos para acá, sí. Clac. Clac. Este es. Fíjense cómo queda. Ve. Ahora. Es bien importante esto que les voy a decir ahorita. Jalarlo, ¿no? Jalarlo un poquito así. Miren. Lo compactas. El sushi se queda compactado. Este es un sushi cerrado. Fíjense cómo está de color verde por afuera. Este es un sushi compactado. O sushi por cerrado, como dicen. Ahora ya de aquí ya agarramos una de estas. Así. Fíjense cómo está. Se queda ahí. Ya nomás agarro un poquito de agua. El agua en lo que es el cuchillo. Se pone para que no se pegue al arroz. Se moja el cuchillo. Y fíjense lo que hago. Lo corto a la mitad. Lo pongo así. Lo corto nuevamente a la mitad. Aquí miren. Tienes que empujar bien el cuchillo. ¿Para qué se moja el cuchillo, Arturo? Para que no se pegue al arroz. Fíjense cómo quedan los ocho. ¿Qué tal? Miren. Bonito. Ahora, lo vamos a empezar a poner en este, que es de bambú. Aquí lo vamos a poner. Lo vamos a poner aquí bien. Vamos a poner de diferentes sabores. Lo vamos a presentar de esta manera. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Bravo, bravo, bravo. Ahí está el primero y vamos a empezar a hacer todos. Aquí la asistente de chef, Mariana, va a empezar a amargar. Ella es la pinche Mariana. La pinche Mariana. La pinche Mariana. La suche, suche se llama. Suche Mariana va a empezar a hacer lo que es. Suche Mariana. Mariana San Andrés. Yo lo pensé, pero no lo dije. La pinche Mariana nos va a ayudar a hacer el chef. La pinche con visa. Ándale. ¿Tienes visa? Mariana, todos y el paso. Y le traigo toda visa. ¿No? ¿La tienes? No. Imagina que sí. Ok. Vamos a empezar a armar. Gracias. Como siempre Ángel le quiere poner grasa a todos. Libertad de expresión. Esta es libertad de expresión. Grasa, grasa, grasa. Quiere hacer sushi con chicharrón, con huevo. Grasa, grasa. Quiere su cuerpo es grasa. Sus cuentos son grasa. De hecho, el lecho es... ¿Se le rota? Grasa. No es cierto, escamaro. Salmón. 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 Ahí está. Vamos. Casi siempre la señora lleva el queso crema. ¿Dónde está el queso crema? ¡Lac, cabrón! ¡Lac, cabrón! ¡Lac! Si es el queso crema! ¡Lac, cabrón! ¡Lac, cabrón! ¡Lac por el queso crema! ¡Lac, cabrón! ¡Lac con el queso crema! ¡Lac, cabrón! Mira. Casi agarras lo que tu quieras, despierte. ¿Puedes, chiamarte? No me avisaron Aquí es un rollo ya hecho Fíjense como está excelente El arroz, miren como no se caen Miren, ¿por qué? Porque está hecho bien Y el arroz está completamente bien Ahora, muy interesante es Ponerlo aquí, acuérdense ¿Ese quién lo hizo? Ese yo Fíjense, se corta a la mitad Se corta a la mitad primero Me faltó cerrarlo ahí muy bien Ese es el que se va a comer, el que hizo Mariana Y otra vez Lo agarras Se corta a la mitad Con el cuchillo siempre mojado Para que no, no creo que por ningún problema Se pegue Fíjense como vamos a poner aquí Y todos los sushis Recordemos todos Que el sushi que hizo Mariana Se lo va a comer Ángel Nosotros vamos a comer Mariana Ahí no se le puede poner Artista Esto es algo que tira a la mitad Tira a la mitad ¡Tira a la mitad! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal!